Yo me la acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr Pápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Tengo cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Y hoy voy a hacerte olvidar Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Yo me la acerqué y fijo la miré Y ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Tengo cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlbertMusic.com Otro nivel de música Montana The Producer Perreque Neo Flow Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que viajamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo En un avión J.AlbertMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mí es un placer Conocerte ve Si Nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar Me llamas ¿Está bien? Dale A cada rato A cada rato Lo que estamos viviendo Para mí es un placer ¿Sabes lo que estamos viviendo? Sí ¿Sabes lo que estamos viviendo? Es una rato Conocerte ve Lo que también creo Es un placer Me llaman Los cinco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.